En esta administración, Tepeji del Río se ha visto beneficiado con importantes obras en las diferentes comunidades, derivado del trabajo coordinado entre ciudadanos y gobierno, porque unidos crecemos, expresó Salvador Jiménez Calzadilla. Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, se dio inicio a la segunda etapa de la construcción del plantel COBAE en la comunidad de San Ildefonso, la cual será entregada en 120 días. Esta mañana, el presidente municipal, Salvador Jiménez Calzadilla, acompañado por Javier Silva Chave, secretario municipal, Alexi Reyes, directora del Sistema DIF municipal, así como de Omar Bravo Bárcenas, director de la CAMTROT, y directoras y directores de área, así como las autoridades de la comunidad. En su intervención, el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla mencionó, esta obra representa el esfuerzo y trabajo de muchas generaciones que por más de 10 años han venido realizando. Y hoy están viendo cristalizado su sueño, porque la educación es fundamental para los jóvenes. También dijo, es una obra que ha significado un gran esfuerzo de muchos años, pero que hoy es una realidad y el cual beneficiará a alumnos en sus diferentes actividades educativas y de las inclemencias del tiempo. Hoy estamos cumpliendo con los tepejanos, porque aquí en San Ildefonso hemos realizado grandes trabajos, pavimentaciones, apoyos, porque sabemos de las necesidades de la comunidad. Decirles que seguiremos trabajando arduamente hasta el último día de mi gestión. Por su parte, la directora del plantel agradeció a la administración municipal por tan importante obra. Gracias por apoyarnos siempre, el trabajo lo demuestran día con día, concluyó. Cabe mencionar que uno de los objetivos del gobierno municipal de Tepeji es mejorar la infraestructura de las escuelas, con espacios dignos que proporcionen un mejor desarrollo académico para que las y los jóvenes tepejanos tengan una mayor oportunidad de crecimiento. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.